para ahora escuchar a Juan Pablo Fuentes aquí, aquí en Sin Censura. ¿Qué tal? Buenos días, amigos de Sin Censura. Toñito, don David, todo el equipo, Vicente Serrano. Mira, Toñito, me comunico para hacer una denuncia de acá, del municipio de Fulitlán, en el Estado de México, soy Juan Pablo Fuentes. Con respecto a la señora presidenta, ya que no se ha cansado de acabar con los árboles de aquí, de la cabecera municipal, primero acabó con todos los árboles de la avenida principal, la avenida San Antonio remodeló las banquetas, que no sé qué tan necesario era, pero bueno, se hizo y acabó con todos los árboles que tenían años y años y años en la avenida. Ahora está remodelando el centro, ahí en el Palacio Municipal, e igual está quitando los árboles. Ayer que fui con mis hijas a dar una vuelta, me percaté de esa situación. Incluso ya los vecinos han puesto ahí algunas cartulinas quejándose de la situación. La presidenta de Morena, cabe decirlo, nosotros somos igual, por AMLO, pero me parece que esta presidenta, como muchos, como Sergio Mayer, el clavadista, son tipos que se han aprovechado de la popularidad de Andrés Manuel y han llegado a ocupar cargos y me parece que no comparten los de nuestro señor presidente. Me gustaría que se investigara. Por ahí tengo que llegar unas imágenes, señorito, que tomé. Bueno, pues muchas gracias. No, gracias a usted, querido Juan Pablo. Mire, aquí en Sin Censura, ya lo hemos dicho una y otra vez, nadie tiene cheque en blanco, nadie tiene así como que vamos a ir la carta abierta para hacer lo que quiera, efectivamente, aunque se trate de personajes de tal o cual partido, aquí tienen que ser exhibidos. Sí, su denuncia es escuchada por nosotros y es puesta al aire en frente de miles de personas. Muchas gracias a Juan Pablo Fuentes por este mensaje que nos manda. Esperemos que se pueda solucionar esto. Llegó el presidente López Obrador. Vamos con él y platicamos de esto de vuelta. Lo mejor.